Gracias por ver el video. Pero me gustaría empezar por lo que tiene que ver con esta especie de tranvía, que en algún momento se llamó Tren del Este, que iba a unir la boca con Retiro y que finalmente tiene un tramo mucho más corto, pero que ustedes tienen una propuesta bastante importante. Así es. Nuestro rol como legislador es presentar propuestas para solucionar los problemas serios que tenemos para movernos por la ciudad. Para nosotros es central, ¿no? O sea, claramente ese es un punto que hay que solucionar, que hay muchas propuestas para solucionar, que se requiere planificación, que se requiere concertación de los diferentes actores políticos. Entonces nosotros ya hemos presentado varios proyectos. Uno es que ya logramos aprobar la extensión de la línea H para que se una con la C. Y ahora lo que estamos poniendo es en discusión la reactivación de ese tranvía del Este, que es un tranvía de juguete que hoy va... No está funcionando, pero iría desde Independencia ahí en la entrada de Puerto Madero, ¿no? Para ir a Alicia Moro de Justo. Desde Independencia hasta la Avenida Córdoba es un trayecto insignificante. Hoy trabaja mucha gente y estudia mucha gente en Puerto Madero, en esa zona, en muchas oficinas, cada vez más empresas se mudan a esa zona. Y tienen serios problemas para llegar. De cualquier punto donde se muevan, tienen serios problemas para atravesar esa... queda como una isla, ¿no? Sobre todo en las horas pico de esa entrada y salida a la ciudad. Claro, y además Ingeniero Huergo, una avenida con muchos camiones, peligrosa en términos de seguridad vial y todo. Entonces, para nosotros es central la reactivación de ese tranvía. ¿Y cómo lo propone usted? ¿El mismo tramo o ampliéndolo? Nosotros proponemos extender lo que está hasta Retiro, teniendo la base que hay mucha gente que hoy llega a Retiro y desde Retiro se tiene que mover hacia esta zona. Con un transbordo hecho subterráneo, que son ciento y pico de metros, doscientos metros como máximo, entre la final de la línea B, la estación de Leandro Alem, y lo que sería la estación Corrientes de este tranvía del Este. En la segunda parte, extenderlo hasta Constitución. ¿Cómo? Sigue por Puerto Madero, entra en Brasil, hace Paseo Colón, bordea el Parque Les Amas y por Caseros llega a Constitución al costado. Ahí tendría la estación entre Caseros y Avenida Hornos, ahí al costado de la estación Corrientes. Sería una alternativa para ir desde Retiro hasta Constitución, más allá de la línea C que ya existe, sería una alternativa como para ir rápidamente. Distribuyendo la gente por el radio del centro, por la zona del Bajo, que no está pensado ningún transporte masivo, sobre todo por la zona de Puerto Madero, algún que otro colectivo que entra ahí y que no viene mucho de Constitución tampoco, viene sino de la línea del Bajo. Entonces, claramente es un proyecto que incluso ya lo hemos conversado con la gente de Desbase, ellos tienen una propuesta incluso de extenderlo a Ciudad Universitaria, y además que tiene también el agregado de poner en la discusión de la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires la alternativa del tranvía. Que sin lugar a dudas, en todo sentido, es muy ventajoso para la ciudad, es sustentable ambientalmente. En términos de seguridad vial, es más seguro que los colectivos, tiene la misma versatilidad, se adapta a la trama urbana sin necesidad de poner barreras, como significa el metrobús, que tienen que poner canteros separadores y cosas que obstruyen. Entonces, el tranvía puede ir con el tránsito y también, por ejemplo, puede atravesar un parque. Entonces, tiene muchas ventajas, claramente se requiere una inversión, es más barato que el subte porque no necesitas hacer los túneles. Entonces, hay muchos lugares en la ciudad como esta de Puerto Madero, donde claramente el tranvía, por toda esta ventaja, transporta mucha más gente que el colectivo, transporta como 400 personas, puede transportar hoy un tranvía. Entonces, nada, en muchas zonas de Buenos Aires, como esta de Puerto Madero, es una solución ideal. Y cuando el gobierno de Macri empezó con la propuesta de las bicisendas, que son importantes, son baratas, pero realmente no alivianan el tema del tránsito, la gente, masivamente, la gente no va a trabajar en bicicleta, por ejemplo, no dijo que lo que también estaba en auge en las grandes capitales del mundo es el tranvía, más que la bicicenda. Entonces, esto no lo dijeron porque seguramente es más caro, pero sería realmente mucho más aliviador para los problemas del tránsito y para que la gente use un servicio público seguro, rápido, y va a decir barato, viniendo, si lo maneja el gobierno de la ciudad, yo ya no sabría decir si va a ser barato o no, pero por lo menos esperemos que lo sea también, ¿no? Totalmente. Igual, en términos de inversión, vos siempre tenés que... Es una inversión media tramposa, ¿no? Claro. Porque el colectivo te dura 10 años y los tranvías te duran 30 años, 40, 50 años. Acabamos de sacar los tranvías que eran tranvías de la línea A, que duraban 100 años, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre, claramente, nosotros partimos de la base que los problemas de movilidad de la región metropolitana pasan por priorizar los medios guiados, subte, tren y tranvía. Y el colectivo, que tiene una función muy importante en la ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana, debe estar integrado a ese sistema y no compitiendo como muchas veces se plantea. Pero claramente el desafío es que el subte llegue a Avellaneda, a Vicente López, al primer cordón del conurbano, tiene que llegar al subte. El tren tiene que quedar para los trayectos más largos, segundo, tercer cordón, y el tranvía con algunas zonas del metrobús y los colectivos como la forma de movernos en distancias más cortas y más versátiles, digámoslo así, por adentro de la ciudad. Mencionaste el tema subte, un tema crucial en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier capital moderna. Y ustedes, justamente, han logrado que se apruebe un proyecto que impulsaron en la legislatura porteña desde el bloque de ustedes, justamente promoviendo que se extienda la línea H con algunos cambios y que empalme con la línea C, pasando a ser una única línea que tendría una característica que en muchas capitales ocurre y que aquí todavía no había, que era una línea casi circular, digamos que empalma con todas las otras. Exacto, sería una línea diametral que triplicaría la capacidad que hoy lleva de gente la línea C con el agregado que no la congestionaría. Claro. ¿Por qué? Porque hoy la línea H está prevista que vaya, viene por Puerredón, dobla por Libertador y termina con una sola estación, el Libertador y 9 de julio, en retiro, chocándose con la E. Nosotros planteamos que en Puerredón y Libertador, en vez de doblar por Libertador, siga derecho, tenga una estación en la Facultad de Derecho, con eso solucionamos la discusión que había en torno a la estación de Plaza Francia. Además, ahí el día de mañana se puede hacer una estación de trenes, que se llamaría Retiro Norte, que es un viejo proyecto que descongestiona Retiro y le ahorraría un montón de tiempo a la gente que hoy tiene que llegar a Retiro para volver para esa zona, para moverse en la franja que es entre Callao y Rodríguez Peña, en toda esa franja, entonces se podría bajar ahí ahorrando tiempo, ahí se toma subte, colectivo, taxi, lo que sea. El viejo tranvía del Este, que podría llegar hasta ahí también. El tranvía del Este, nosotros cruzamos las vías del tren, hay una estación en la puerta de la Villa 31, lo que es al lado del edificio del viejo Correo. Ahí la gente de base plantea que el tranvía, que podría ir hasta el, después de Retiro, podría seguir hasta la estación de, hasta, claro, pasando por la estación de Cruceros Portuaria y teniendo una estación de tranvía también justo a la estación Padre Mujica, esta que estamos planteando en la Villa 31, seguiría la línea H hasta la puerta de la estación de Micros, que hoy está desconectada, también alimenta tribunales, hay mucha gente que va a tribunales todos los días, inmigrantes, inmigrantes los dos, y después un túnel de 500 metros que une con la C. Y entonces tener la línea, que nosotros bautizamos la línea H, ¿no? Porque la línea H y la línea C pasarían a ser una sola. Y dejarían, y salían, se fusionarían. Entonces, la verdad, que algunos nos critican por qué le damos el subte a la Villa, ¿no? Nosotros claramente creemos que es un concepto de integración duana. Son ciudadanos de Porteño. Son ciudadanos. Y además por eso mostramos también lo del tranvía del Este que va a Puerto Madero. O sea, el problema es que darle soluciones a la gente para moverse en la Ciudad de Buenos Aires. Hay 30.000 personas en la Villa 31, hay 15.000 personas que se mueven por la zona de la Facultad de Derecho, hay otras 25.000 o más que se mueven por la zona de la estación de Micros. Todo eso apunta claramente, el subte tiene que buscar los pasajeros y tiene que ofrecerle una alternativa de viajar mejor. Y esta claramente sería la única línea que conecta las tres terminales principales de trenes, la terminal de Micros, ¿está? Podrías, tendría conexión con todas las otras líneas de subterráneo. Cambia la lógica de moverte en el subte. Ahora, Rafael, lo que te tengo que preguntar obligadamente es, hace seis años, cuando asumió el ingeniero Macri, había dos estaciones de subte prácticamente terminadas en la zona de Villa Urquiza y otras dos totalmente terminadas casi en la zona de Flores, Plaza Flores y Nazca. Y hace seis años que estamos esperando que la inauguren. ¿Cuál es la receptividad que ustedes encontraron con este proyecto de la línea H en el gobierno de la ciudad como para que pongan realmente manos a la obra, que se pongan las pilas y avancen? Porque al ritmo que vamos realmente el proyecto está bárbaro, pero ¿cómo lo van a ejecutar? ¿Lo van a ejecutar? Bueno, nosotros somos muy críticos de la gestión de Mauricio Macri en todo sentido, sobre todo en lo que es la movilidad, ha tomado paliativos y no enfocado los problemas estructurales, como eran el subte y de esa promesa de los 10 kilómetros del subte, a esto que vos decís, la verdad es muy desalentador lo que han hecho ellos y muy beneficiente lo que han hecho. Ahora, debo decir también que con el proyecto de la línea H y con el proyecto de Transvía, la gente de esbase, desde su presidente a su gerencia de planificación, han mostrado total conformidad, aceptación e impulso. Y eso permitió que se aprobara el proyecto de la línea H con todos los bloques, porque nosotros cuando lo presentamos fue una iniciativa que nos trajeron los metrodelegados, nosotros la mejoramos con el aporte de todo un grupo de técnicos que conforman un grupo llamada Redes, lo apoyó el kirchnerismo, toda la oposición apoyó el proyecto ese, fueron autores del proyecto, después se sumó el PRO. O sea, que hoy la verdad, en el contexto político de enfrentamiento entre los dos gobiernos nacionales, este proyecto significó un acuerdo entre todos en favor de la gente muy importante. Ellos tienen la función de gobernar y por lo tanto de ejecutar la obra. Lo que sí pueden hacer ya, ponerse a hacer, es la estación en la facultad de Derecho. Porque esa ya está presupuestada, está la obra haciéndose, para la estación Plaza Francia tienen que correr unos metros, no es ningún problema para que con este contrato lo hagan. Los otros son menos de 3 kilómetros, te quedan, que perfectamente, si hay voluntad política, lo pueden hacer, porque además ten en cuenta que ya la legislatura le autorizó a Macri comprar, y ya lo encargaron, 120 vagones para la línea H, tipo los que pusieron en la línea A, pero de Alston, no chinos, y la verdad que a fin del 2014 o principio del 2015 van a venir esos vagones, con lo cual en dos años perfectamente se pueden hacer esas obras y coincidiría, y sería fantástico porque coincidiría la llegada de los vagones que ya están comprados con la inauguración de esta línea, que reitero, cambia la lógica de moverte en el subte, porque vos siempre te mueves hacia el centro, y si querés irte a otra línea te hay que venir así. Sí, la H cambió un poquito eso, y la línea H cambiaría totalmente. Esperemos que sí, es mucho menos de aquellos 10 kilómetros por año que prometía Macri, que hizo realmente muy poco. Es un esposito nomás, ¿no? Exactamente. Rafael, te agradezco por haber venido y esperemos que todo esto se cumpla. Muchas gracias. A usted, gracias a vos. Nosotros seguimos ahora con Romina, que nos cuenta cómo va el próximo bloque de El Expreso TV.